Huawei P10 Plus se presentó hace unos meses en Barcelona en el Mobile World Congress. Nosotros ya tenemos nuestro análisis en profundidad, tenemos incluso un frente a frente con el LG G6, pero bueno, llega el momento de la verdad, de usarlo como teléfono principal durante un mes. Es un momento perfecto para saber cuánto le dura la batería, si se le saca un partido a los 6 GB de RAM que tiene, si la doble lente rinde o no rinde en toda clase de situaciones. Para eso va este mes de uso con el Huawei P10 Plus. Ya lo dijimos en su momento, el diseño de este Huawei P10 Plus es muy elegante. Estos bordes redondeados, el aluminio de la parte posterior junto con el cristal que acompaña a las cámaras, incluso con este color negro de la unidad en la que estamos probándolo, la verdad es que le dan un toque muy distinguido. Además, la sensación en mano es bastante agradable, tanto por la parte de delante como por la parte de detrás. Da gusto acariciar, entre comillas, el teléfono. Incluso el agarre es bastante bueno por esa se utiliza de las curvas. Sin embargo, esta experiencia positiva del diseño se ve un poquito empañada por un aspecto que no nos ha gustado demasiado. Y es que atrae demasiado fácil las huellas, se mancha con bastante facilidad. A esto hay que sumar que es un detalle que hemos observado y es que en la mayor parte de ocasiones, tal vez por la disposición de la cámara frontal, que está un poquito por debajo de lo habitual, siempre que acabamos pasando el dedo para desplegar el menú de notificaciones, acabamos inconscientemente pasando el dedo y manchando la cámara frontal, con la molestia que eso conlleva para a la hora de hacerte un selfie que necesitas sacar un pañito. Tal vez por los materiales, estas manchas son también un poquito difíciles de limpiar, así que bueno, es una molestia añadida, pero bueno, más allá de tener un pañito siempre encima, no hay nada que no se pueda resolver. Una de las preguntas más frecuentes en terminales de este tipo, recordamos esto es un phablet 5,5 pulgadas, es si es manejable con una mano. Bueno, dependiendo un poco del tamaño de tu mano. Bueno, lo normal es que no lo sea, porque es un terminal de unas dimensiones considerables y es complicado que lo llegues a manejar con una mano. Eso sí, gracias al grosor que tiene, al peso que tiene, la verdad que no da sensación de que sea un armatoste, es decir, no se hace pesado, a la hora de hacer llamadas no es incómodo y no te da sensación de que estás teniendo un phablet de 5,5 pulgadas en la mano. También, dependiendo del tamaño de tu pantalón, cabrá o no cabrá en el bolsillo. Yo, por ejemplo, no he tenido muchos problemas para meterlo en el bolsillo. Eso sí, por su tamaño, sí que puede llegar a ser incómodo, por ejemplo, subir escaleras, porque sí que es cierto que cabe, pero un poquito justo. Otro de los detalles que más me ha gustado del diseño de este Huawei P10 Plus es que tiene cosas como que el botón del encendido y apagado tiene un tacto rugoso, lo que hace que cuando lo tengamos metido en el bolsillo, si que estamos escuchando una canción y queremos subir o bajar el volumen, enseguida, simplemente por el tacto, sabemos cuál es el botón de encendido y no nos confundamos si queremos subir o bajar el volumen. Esto es algo que me ha llamado bastante la atención y que en el día a día parece que no, pues se agradece. ¿Y qué tal la pantalla? Bueno, la resolución QHD ya es una mejora con respecto al P10 normal y al Mate 9. Además, es la primera incursión de Huawei en este terreno, aunque no es una gran revolución. Sí que es cierto que en el día a día, pues por ejemplo, cuando estás leyendo artículos en páginas web o estás leyendo documentos, pues se nota que la tipografía se ve un poquito más nítida o en algunas texturas de algunos videojuegos, pues la verdad que se aprecia más nitidez. Pero me da la impresión de que es algo que no todos los usuarios van a apreciar y desde luego no va a ser un argumento de compra fuerte como para decantarse por este Huawei P10+. En cualquier caso, yo creo que es un salto necesario para la gama alta ya meterse a colocarse en una resolución QHD. Recordamos que ha montado un panel IPS y esto significa que tiene las ventajas y las desventajas de esta tecnología. En exteriores, ¿qué tal? ¿Se ve bien? ¿El brillo es suficiente o no? Bueno, tienen 500 nits de brillo y bueno, la verdad que nosotros en exteriores, con mucho sol, no hemos tenido ningún problema para disfrutar o para leer conversaciones en WhatsApp o para consultar alguna página, Twitter, Facebook, etc. En cuanto al nivel de negros, que es algo que estuvimos observando hace poquito con el reciente Honor 8 Pro, sí que es cierto que mejora al Honor 8 Pro porque la intensidad de los negros es un poquito mayor, es decir, que se agradece que la pantalla sea un pelín más contrastada sin llegar, por supuesto, al nivel de las pantallas AMOLED. El único pero que le podemos poner a la pantalla de este Huawei P10 Plus es que ya habiendo visto, ya habiendo tocado incluso el LG G6, viendo en la presentación el S8 y nuestras primeras impresiones y esta tendencia de aprovechar al máximo la pantalla, la verdad que se nos hacen un poquito toscos los marcos, tanto por encima como por debajo, que tiene en el panel frontal este teléfono. Apreciamos como que se ha desaprovechado la pantalla o que no se ha aprovechado tanto como se podría haber hecho. En este caso, bueno, aquí no es tanto un problema de Huawei, sino como una ventaja o un paso adelante que han dado otros fabricantes como en este caso LG o Samsung. En cualquier caso, como decíamos, en la pantalla no hemos apreciado ningún problema, es una pantalla con mucha calidad y no tendrás ningún problema ni en interiores ni en exteriores. Otro de los aspectos destacados de este Huawei P10 Plus que más nos ha llamado la atención en el día a día es el sensor de huella dactilar, que en este caso pasa de la parte trasera a la parte frontal. En este sentido, pues bueno, habrá según gustos, pues habrá quien lo prefiera atrás, habrá quien lo prefiera adelante. A mí, por ejemplo, me resulta un poquito más cómodo porque cuando lo tenemos encima de la mesa no tenemos que sostenerlo en la mano para desbloquear el teléfono, simplemente poniendo el dedo podemos desbloquearlo rápidamente. Aquí, a nivel de efectividad, el sensor de huellas funciona perfectamente, es muy rápido, no solo con tu huella principal, sino con todas las huellas que puedes ponerle y la verdad que ninguna pega por aquí. No obstante, lo que me acabó conquistando de este sensor de huellas no es que vaya más o menos rápido, sino lo que puedes hacer con el propio sensor que sustituye a ese botón Home. Como sabemos y como comentamos en la review hace unas semanas, tiene una especie de menú de navegación que funciona a través de gestos. Esto es algo que ya conocemos en otros teléfonos Huawei que de hecho tienen el propio sensor, pero en este caso Huawei lo ha llevado al siguiente nivel y es que con varios atajos podemos volver atrás, iniciar la multitarea o volver al menú principal. Esto, que parece una tontería, en el día a día, la verdad que se acaba volviendo bastante indispensable y esto lo noté, lo aprecié cuando por cuestiones de trabajo tomé otro terminal en la mano que tenía los tres típicos botones clásicos. Ya como que esos tres botones te sobran por completo. Una vez que todo está centralizado en este sensor de huellas, tactilar, digamos camuflado como botón Home, la verdad que te sobran el resto de botones y como que es dar más con menos. Y aquí yo creo que Huawei lo ha hecho bastante bien. Y vamos ahora con una de las cuestiones centrales, diría yo, que a la hora de decidirse por un smartphone o por otro, la autonomía. ¿Qué tal le dura la batería en el día a día a este Huawei P10 Plus? Recordamos que con respecto al P10, que tenía 3.200 mAh de batería, en este caso tiene el P10 Plus 3.750. Una mejoría que, bueno, hay que ponerla entre comillas, porque también es cierto que este P10 Plus tiene un poquito más de pantalla que el P10 normal, también tiene una resolución más alta y por lo tanto el nivel de consumo como que se equipara. Es decir, el nivel de consumo de batería en este terminal, por la exigencia, incluso por la memoria RAM, es más alto que en el P10. También es cierto que puedes hacer más cosas que con el P10, porque con 6 guías de RAM, en este caso, pues bueno, le puedes meter más caña al teléfono. En cualquier caso, y por no enrollarme demasiado, ¿Da para aguantar un día entero la batería sin preocupaciones? Sí, incluso aunque le metamos caña. Yo, por ejemplo, momento, el día que recuerdo que le metí más caña fue un día completo de estos largos, en los que juegas al Clash Royale durante media hora, a Hearthstone, otra partida, empiezas a poner Spotify, a escuchar música, a recibir alguna llamada, a hablar por WhatsApp, en fin, todas las aplicaciones que normalmente usamos, quizá de manera esporádica, durante un día muy largo. Conseguí unas tres horas y media de pantalla, de activación de pantalla, que aunque no es una cifra espectacular, teniendo en cuenta toda la caña que le metí en el día, la verdad que llegaron un poquito más de la una de la madrugada y todavía me quedaba un pelín de batería. O sea que, para aquellos preocupados de que la batería aguante bien durante un día entero, con este Huawei P10 Plus van a estar tranquilos porque aguanta sin ningún tipo de problema, incluso si le metes mucha caña. No obstante, uno de los aliados en el tema de la batería, en este caso, y que yo creo que Huawei lo ha hecho bastante bien, es la carga rápida. ¿Cómo de rápida es la carga? Bastante. Nosotros recordamos, por ejemplo, en algún caso, que en una hora llegamos a cargar el teléfono hasta un 70%, que está bastante bien, y en media hora hasta un 50%, o sea que es una carga bastante rápida, que en el caso de que el día sea mucho más largo o por tus necesidades seas un usuario más exigente, pues en cuestión de media hora puedes recargar la mitad del teléfono para aguantar sin problemas lo que te quede de día. Así que, muy bien por aquí también, en el tema de autonomía, estate tranquilo que tiene de sobra. Otro pilar clave y también otro de los argumentos que más llama la atención cuando lees la hoja de especificaciones de este Huawei P10 Plus es que tiene, en este caso, 6 GB de RAM. Recordamos que también hay una versión con 4 GB de RAM, pero en nuestro caso, esta unidad es la de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. ¿Le vas a sacar partido a los 6 GB de RAM? Respuesta corta, no. Ahora mismo, por como está el mercado móvil, es muy, muy, muy complicado que le saques de verdad partido a estos 6 GB de RAM. Por muchas aplicaciones que humanamente puedas tener abiertas, es muy complicado que no te sobren dos o incluso tres GB de memoria RAM en el dispositivo. Lo que sí que se nota, por supuesto, es que es un teléfono que va súper fluido. Claro, en todo momento le sobra mucha RAM. Aparte, también es una gozada tener tanta capacidad de almacenamiento para la hora de instalar aplicaciones, de descargar contenido multimedia. En eso, la verdad que es un gusto. Pero, aquí yo creo que Huawei lo que ha hecho es pensar en un teléfono más para el futuro que para el presente. Porque ya decimos que en el día a día, hoy, no se puede aprovechar un móvil con 6 GB de RAM porque es que no se te va a acabar nunca. Sí que es cierto que hemos notado que en situaciones no demasiado exigentes se calienta levemente. Y pienso aquí en un Clash Royale. Por ejemplo, es un juego que no es demasiado exigente como un Asphalt, por ejemplo, a nivel gráfico y a nivel de los recursos que pide. Pero el teléfono, aún así, se calienta un poquito. Es algo que nos ha llamado la atención. No es algo preocupante. Pero creemos que aquí sí que hay un margen de mejora en el sentido de que el Kirin 960 que monta y todo el shock que tiene este P8 Plus podría haber estado mejor optimizado en vez de añadir 6 GB de RAM a los que tampoco le vas a sacar mucho partido. Y también otro aspecto que nos gustaría haber mejorado en próximas iteraciones es el software. Recordamos que aquí viene ya preinstalado de fábrica Android 7.0 con la capa de personalización EMUI 5.1. La verdad que este EMUI 5.1 es la primera capa que no me ha pedido instalar un lanzador, un launcher, porque es bastante limpita, va con mucha fluidez. Sin embargo, algo que personalmente he notado es que la personalización del propio EMUI es algo limitada. A mí, por ejemplo, los íconos no me parecen demasiado atractivos para el día a día y la personalización en este sentido deja algo que desear. Esto yo creo que podría ser un aspecto a mejorar. Pero vamos, a nivel de software, este P10 Plus va bastante fluido, no hay ningún tipo de retardo o lag y no notarás que con el paso de los días el teléfono disminuya su rendimiento ni mucho menos. Turno ahora de la cámara. Aunque ya profundizamos en ella, en nuestra review, varios apuntes rápidos. Recordamos que los sensores de la doble cámara de este Huawei P10 Plus es un RGB de 12 megapíxeles y un monocromático junto al Ica de 20 megapíxeles. ¿En qué mejora con respecto al P10? Bueno, en una mayor apertura focal de 1.8 frente a 2.2 del P10 normal. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues que en condiciones de baja luminosidad, véase atardeceres, anocheceres o en cualquier otra situación en la que hay poca luz, pues se comporta mejor. Nosotros la verdad que no hemos tenido muchos problemas para obtener buenas fotografías en condiciones de baja luminosidad, aunque sí que es cierto que hemos notado que el enfoque, que es bastante rápido en condiciones buenas de luz, sufre un poquito más cuando cae la noche o cuando tienes que enfocar a un objeto y no tienes tanta luz para iluminarle. Otro de los puntos fuertes de esta doble cámara es el famoso modo retrato, que en este caso se llama apertura amplia y que funciona bastante bien. Sí que es cierto que tienes que tener algunas consideraciones en cuenta, como por ejemplo, si quieres hacer el típico bokeh o el típico retrato con el fondo desenfocado, tienes que tener en cuenta, pues por ejemplo, que el sujeto esté como mucho a dos metros de distancia de ti para que el resultado, que ya sabemos que es una evocación por software de lo que hacen las cámaras reflex, sea acertado. En todas las fotos que hemos tomado con este modo de apertura amplia activado, la verdad que es un resultado que queda bastante bien, pero sí que sufre cuando no son personas lo que fotografías. Por ejemplo, si fotografías un coche o una moto, como que el teléfono se empieza a confundir un poquito. Vamos, que el software está específicamente dedicado, parece, a desenfocar el fondo cuando se trata de personas. Y el sensor monocromático, la verdad que también funciona bastante bien. Yo diría que es uno de los argumentos más fuertes de esta doble cámara del Huawei P10 Plus. Si quieres conseguir fotos un poquito más artísticas, con ese resultado más refinado tal vez, los resultados que ofrece este sensor de 20 megapíxeles, la verdad que son bastante buenos. En general, la cámara cumple con todo lo que promete. La interfaz es bastante intuitiva. Quizá no tanto en el modo Pro, que sí que es cierto que hay que dedicarle un poquito más de tiempo para saber qué parámetro es cada cosa que estás tocando. Pero bueno, eso es cuestión de toquetear un poquito más el teléfono. Pero en modo automático no tendrás ningún tipo de problema prácticamente en el día a día para solventar situaciones cotidianas. ¿Veredicto? Bueno, pues este Huawei P10 Plus es un terminal muy equilibrado en todos los sentidos. Hace bien todo lo que se propone. Y quizá este sea el mayor problema. Es que no es excelente en ninguno de los aspectos que tiene. No sobresale por encima del resto de competidores con claridad. Esto puede ser un problema, pero bueno, también por los 799 euros en los que está de precio de lanzamiento, está en un territorio al que le puede costar tener argumentos contra otros competidores como el LG G6 o el próximo Samsung Galaxy S8. En cualquier caso, y a pesar de sus inconvenientes, si lo que buscas es un smartphone con una doble cámara que rinde estupendamente, 6 GB de RAM que dan de sobra, 128 GB de almacenamiento que también dan de sobra y una batería que tranquilamente da para llegar al final del día aunque le metas mucha caña, entre comillas, posiblemente este Huawei P10 Plus sea tu próximo terminal. Un saludo, ataqueros.